Vamos a ir al lago del fuego este, vamos a ver dónde era, ruinas de los demonios, sí, sí, este es el viejo rey demonio, vamos a ir a las ruinas de los demonios, que lo de la ballesta y todo eso, la ballesta grande no lo hice, y también había una zona que no entré, así que vamos a probar, vamos a explorar esa zona y a ver qué tal está, era por aquí vamos a la ballesta, vale, por aquí tiene que ser. Por cierto, a ver, ¿puedo ya llevar? Ah, me falta una, me falta un punto, pero ¿puedo llevar esta? Interesante, a ver, vamos a probar esta mierda. Igual me dan bastante aquí, con eso. ¿Era por aquí? LOL Ah, que va dejando, ¿en serio? LOL Ah, que va dejando esa mierda ¿Va dejando esas bolitas por ahí? No llega, ¿no? Oh, ostia. ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay, el veneno! ¡No, no, 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 no! Puto asco, no me escupas con eso. A ver. Escudo podrido de... Vale, vale, ya lo he cogido, Chokovic. ¡Oops! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Qué susto! ¡No! Es un puto laberinto. Vamos a ver, porque me he dejado ahí 18.000 lasmas, eh. Sabiendo cómo va este ahora... ¡Mierda! ¡Me he dejado! Me lo he dejado aquí. Vale, igual... Igual fue mala idea. ¡No, no, no puedo! ¡No puedo! ¡No, tío! 18.000 almas. Vale, no pasa nada. ¡Hostia, ese sitio! ¡Jodido, eh! Debería de haberlo escogido de... Igual en vez de ir por allí ya, como no tengo las almas, creo que voy a ir mejor. ¡Lol! Voy a ir mejor por abajo, a ver ahora qué hay. ¡Vamos! A ver qué hay por aquí abajo, ¿verdad? ¡Hostia! ¡Hostia, Pedrín! A ver qué hay por aquí. ¿Eso qué era de ahí? ¿Perros? ¿Camino oculto delante? ¡Oh! ¡Mamá! ¡Hostia! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Tanquilo! ¡No, perro no! ¡Uh! ¡Vamos a ver! ¡Por coger la mierda esta! ¡Holo! ¡Espada de caballero negro! ¡Espada de caballero negro! Pues... ¡Espada de caballero negro negro! ¡Espada de caballero negro negro! Creo que es hora de ir cambiando los armas, ¿eh? vamos a probarla esta a ver que tal pesa un pelín más vale, por aquí no hay nada ¿no? tranquilo, tranquilo, perro bueno perro bueno ¿eso qué es tío? cuidado con derecha no lo entiendo pues luego esta espada igual quiero probar el crítico ahora de buena suerte eh, por ahí otra salida y porque me dice que es hora de buena suerte ¿qué? ¿veneno? tío, no me arco un veneno de verdad ok Y ya está. ¿Aquí he estado ya? Sí, aquí he estado ya. Vale, estoy dando vueltas, ¿no? Simplemente. La parte de abajo, la parte... La planta baja, por así decirlo, ya la he explorado toda. Porque estoy dando vueltas. Vale, pues nada, vamos a subir a la parte de arriba. Que supongo que es por... No, por aquí no. Hostia. Por aquí. Por aquí. Y ahora sí que no sé por dónde subo, ¿eh? Ahora mismo. Y el veneno se me podría ir ya, la verdad. Eso es una... ¿Una hoguera? Vale, ahora estoy en la planta normal, por así decirlo. Había bajado a la planta baja. Camino oculto delante. Urra por hoguera, ¿sí? No está mal la hoguera, la verdad. Lo que si la utilizo ahora mismo, van a renacer todos los... Ahora mismo creo que no me renta. Así sé por dónde he ido. Y el camino oculto delante... ¡Ay, ay, 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 ay! Mira, vamos a ir con las dos manos. ¡Hola! ¡Hola! No, no, no. ¡Que no quiero sentarme! Quería coger el puto ítem, tío. Otra vez ahora cargarme este. Vale, ¿y el sitio oculto este? ¿Dónde? El camino oculto delante. Tengo curiosidad. ¡Oh! ¡Ahí que viene! Otra vez el tonto este. Ahora es un problema porque... Han reaparecido. La planta baja sabemos que ya hemos ido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tanta vida me ha quitado eso? Vale, las almas las tenemos aquí, así que no hay problema. ¡Ay! Me falta por explorar la planta en la que estoy. Y lo del camino oculto... Aquí a lo mejor... ¡Oh! ¡Buah! Toma espadón por el lojete. ¿Te ha gustado? A mí sí. ¡Oh! ¿Qué haces? Aquí dice que... Rodar urge. ¡Hostia! ¡Hostia puta! Vale, ahora lo entiendo, ¿eh? Pero quiero saber, a ver, aquí qué hay. ¡Uy, va! No quiero... Es que por curioso, tío. Por curioso. Soy un curioso. Vamos a intentar aquí... ¡Oh! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Uf! ¡Mierda! 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 ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡No me jodas! ¡Uy, va! ¡Pasamos! ¡Uy, va! ¿Está preñando? ¿Qué cojones? Yo creía que te iba... Yo que te iba a dejar en paz. Toma, toma y toma. ¿Me va a perseguir esa mierda hasta el final? ¿Puedo meterle crítico a esto o qué? Esta zona me da miedito, eh. ¿Eh? ¿Estamos en el principio? No, no estamos en el principio. ¡Hola! No, hombre, no. ¡No! ¡Ah, Dios! Los de la lanza... Se podrían ir un poquito a su casa. Vamos... ... Me gustaría saber dónde va eso No, hombre, tío No, hombre No, hombre No, hombre ¡Suscríbete! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Nul! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Qué asco dan los de la lanza, eh! ¡Os lo juro! ¡Qué asquito dan! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Vaya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sinceramente Me la suda bastante, ¿sabes? Y este grupito es el del principio Aquí a la izquierda Debería estar el principio de todo Me falta la plaza Me falta la plaza Ahí está, ¿ves? ¿Me sigue? Me sigue Vamos a ver ¿Cómo quieres que hablemos esto? No sé si me deja cosillas ahí Yo creo que no Y el veneno no ayuda Eh, tengo 7000, vale Eh, relaja LOL Ay, mamá Ah, voy a poner automáticamente en la hoguera más cercana Eso está bien Está cojonudo ¿Qué tío? Ok Ok ¿Qué tío? Me he dejado cosas, ¿verdad? En este trozo del medio no he ido todavía A ver qué había por aquí ¡Uy, mierda! Me he metido en un sitio En un veren... No hay nada, ¿eh? Por lo que veo No No hay nada Aquí sobramos Hasta aquí mi viaje por el lago este Ah, también vi en un vídeo Vale, vamos a hacer eso también Desde aquí creo Espérate, antes de nada Vamos a ir mejor Que está mejor posicionada La otra hoguera que era Esta O la de la tumba No, esta es la otra Es la que acabo de activar La del viejo rey demonio está más lejos También Creo que era la jata Va, da igual Vamos desde esta y ya está Si, tampoco pasa nada Vamos desde esta y ya está Corra No mames Es que claro No es lo mismo Correr hacia aquí Hostia, qué putada, ¿eh? Qué putada Qué putada Vale, aquí estamos protegidos Vale, aquí hay un trozo del suelo Que está roto O que lo puede romper la ballesta Algo así Por cierto, vamos a cambiar de arma Así vamos más ligeros Creo Debería Uy, uy, que me apunta No me mires Que tengo vergüenza Hola, hola, hola ¿Qué dices? Vale, voy por aquí Vale, es este suelo de aquí, ¿no? Hostia, hay cangrejos, ¿eh? No, tío, de verdad Es este suelo de aquí No, es este Sí, es este Vamos a ver Vamos a ver Que hay aquí No me jodas Que es el mismo lado En el que estuve En el que he estado ahora Ay, mamá Pero ahora sí que estoy perdido No, 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 no Contigo no, contigo no Contigo no, bicho Oh Gema de caos ¿No veis? Ah, pues no sé Aquí no he estado entonces ¿Cómo coño se sale de aquí ahora? ¿Y la gema esta que me ha dado? Inmubir para crear un arma de caos Hostia, chaval Vale Pues no la teníamos esa, ¿eh? Ojito Ojete Para salir solamente se puede Por aquí ¿Y la gema de caos Coño, aquí está la hoguera ¿Y por aquí no había ido? ¿Y eso de ahí de delante? Hay un objeto A ver si esta la ha cogido Si no, la de antes Hay un laberinto Sí Lo que pasa es que acabo de De resucitar a este, ¿no? Vale Vale, a ver, a ver Quiero ser tu amigo ¿Cómo quieres que te lo diga? Vale No me gusta nada Este No me gusta nada Este No me gusta nada Tomo de pirumancia de Eid Este tiene pinta de que se va a mover, ¿no? Ahora sí que ya hemos completado esto Era por aquí, ¿no? Vale, pues ya está Lo que pasa es que creía que se podía ir hasta Espérate, vamos a ir al santuario A ver si podemos hacer algo Y creía que la ballista se podía desactivar o algo Creo que me comentaron algo así por encima O a lo mejor es por arriba por donde están los cangrejos No sé, ya lo veremos O voy y lo miro ahora Espérate Voy a mirarlo ahora Ya que estábamos con esa zona Eh, vale Catacumbas de cartus Tumba abandonada La tumba abandonada creo que va por ahí también No sé, ya estábamos con esa zona No sé, ya estábamos con esa zona vale, vamos a ver ¿es por aquí? hostia, no, eh o si hostia, no, eh esto es la zona de los esqueletos y por aquí se va al al este, ¿no? o no, no, por aquí se va al lago, sí, sí, sí vale al lago ardiente vale ahí está el suelo roto pero no veo ninguna entrada ¿allí quizás? no veo ninguna entrada quizás por aquí atrás oh, hay un objeto allí, eh esquema de caos hostia, que buena tío, de verdad me da hostia, el cangrejo, eh tiene toda la pinta de que van a ir a por mí o no oh, hay una entrada neue a a a a es u a a hostia, que hay otro no, ven aquí, cabrón la virgen, que es esto aquí hay truco aquí hay truco, espérate, voy a mirar que me he perdido por aquí que ponía en enemigo delante vale, por aquí salgo pero había otro camino enemigo delante a ver, era de esperar la verdad así que nada, vamos a ver que enemigo es eh, esto es un lo de los catacumbas de el puente es eso, no? si lo del puente hostia, que susto me ha dado uy, no puedo tío no puedo coger eso desgracia delante desgracia delante ah, no mereces esto lágrimas con lluvia delante joder, me están metiendo mucho miedo o yo no lo entiendo me piro de aquí tío va tesoro delante y esto lo que no lo entiendo es esto eh, aquí podía, eh creo perdigón amarillo nice ya está yo creo que la han puesto a posta en plan para meter miedo ¿no? las notas porque aquí parece que no ha pasado nada joder yo creía que ya había papalmar ¿sabes? yo digo aquí hay algo que no me gusta una araña de esas que están pegadas a las paredes por ejemplo y con esto pues ya finiquitamos el el lago ardiente este vale pues ya está entonces GG al final lo de la ballesta no parece que no se desactiva ni nada no sé no lo entiendo bien a lo mejor es algún truco o algún laberinto que me he dejado y no lo sabía así que ya echar un vistacillo alguna guía o algo y lo miraré pero bueno en principio ya hemos terminado con esto vamos a ir al santuario a ver si podemos comprar más cositas para el boss que tengo que pasarme sé que se puede desactivar ¿cómo? porque yo no he visto ningún laberinto más a lo mejor desde desde el laberinto ese que había pero yo no he visto nada también es verdad que he ido bastante rápido por esa zona ah tienes que llegar hasta ella debajo joder pero con todos los cangrejos y todo que hay debajo de ella se puede desactivar pero te dan algo alguna historia algún tesoro o algo tienes que subir arriba a la ballesta dices vale lo voy a intentar o espérate voy a gastar esto vale vale a ver ¿dónde están? esto ¿sólo puedo tener cinco? no no ah se almacenan los que no hostia vale vamos a pillar cinco de estas que no lo tengo muy claro a lo mejor las dos son no sirven lo de reducir y tal esto fuera ya realmente tiene daño mágico y oscuridad el boss este que no me he pasado así que vale vamos a por el vamos a primero a lo de la ballesta a ver si lo vale está ah pues si tengo aquí tres y todo esto no sé que tengo que hacer con ello hostia aquí tengo un montón de a ver podría haberlo mirado antes la verdad lo que no sé si me da para para todo nada vamos a mirarlo del lago así lo finiquitamos era esta si si voy a tener que cargarme a los cangrejos así que voy a pillarme el arma más rápida esta la de y el látigo este me lo voy a quitar listo por cierto gelo del mensaje buena ha salido justo en la tercera no hay nada no 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 Fuck Putos cangrejos A ver si es por aquí Pero no No veo nada por ahí Voy a probar ahora Justo donde está la ballista En la parte de abajo Pero no he visto nada Y en la parte de... No, por aquí no es Y en la parte de la derecha Que estaba el sitio donde... Donde he conseguido... Tres, oros y cosas ¿Dos? ¿Faltaba tres? No Ahora empieza, ¿no? Otra vez Por aquí no es Por ahí tampoco A lo mejor ahí me he dejado yo Algún pasillo o algo Pero creo que no Por aquí no me he dejado nada No No ¿Y esto? Porque en tantas sangres Porque en tantas sangres Ah, pues sí que hay enemigo, eh Y porque a mí no me aparece ¿Cómo? Está la subida en el laberinto Hacia la ballista Ha probado antes de entrar Ponerme el asco ¿A dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? Realmente eso Pero... ¿Es necesario? Va, vamos a ponernos la Vamos a probar lo del asco Antes de entrar a la cueva, ¿no? Pero a ver Si es para palmar Yo que sé Let's go aquí hostia es una cara, ¿no? lo de la roca hostia, aquí no pasa nada, tío me he puesto las cosas para nada y lo de las valoraciones estas de aquí, a ver, un momento dos valoraciones no pasa nada, tío me ha estimado, Víctor a ver, aquí hay sangres o sea, que tiene que haber algo, pero con el asco no pasa nada tiene que ser de otra forma o tiene que ocurrir algo en la historia o algo para que pase ahí algo vamos, pero digo yo y en el laberinto de abajo es donde está lo de la ballesta a ver si no he visto más no he visto nada está en el laberinto no he visto nada no he visto nada Joder con la belleza, tío. Cuando fui al rey viejo, lo tenía todo calculadísimo. Nada, vamos aquí. Mira, por aquí. Están los cangrejos, ¿no? Aquí arriba. A lo mejor es un... este ilusorio de esto. Estoy perdiendo la cabeza. Dark Souls 3 es este juego. Me cago en un subido. No, 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 no. No, no, no. Ay. Vale. Vamos a darle. En qué... Vale, estamos en la de antes, vale. Vamos a ir a la de adentro. Que básicamente está más cerca. No tenemos que hacer esta locura. Antecámara del antiguo rey. Luminas de los demonios. Vale, esta. Buenas, Javier de Witcher. ¿No conocías este juego? Vamos a ir a la de 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 la vale, tiene que ser por este lado me cago en el veneno vamos, pégame toma ¿me pegas o no? toma ahora estoy envenenado y no sé qué mierda más ¿tiene algo que ver esto con la ballesta? es que no lo entiendo bien este está arrodillado vamos a arrodillarnos nosotros también a ver qué pasa no, pero a ver tiene... hay uno el veneno, ¿no? soy una máquina un maestro de este juego son cinco pues creo que no voy a... no voy a llegar a esa ballesta, ¿eh? bueno, no me deja moverme lol vamos a ir por aquí a ver porque por allí no se va la ballesta por aquí tampoco o sí no, por aquí no por aquí no iba, ¿eh? vamos a ir por aquí a ver oh hostia ¿qué dices? ¿y este sitio? ojo, ¿eh? cuidado que este sitio no lo había explorado vamos a ir a esa zona al final para explorar bien una zona es correr hacia adelante y ya está era por ahí es ir a la plaza esto y por aquí ojo me y 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 ¿Cómo coño yo subo de aquí? ¡Hostia! ¡Oh! ¡Que me mete maldición! ¿La cabrón? ¡Venid aquí! ¡Pendejos! ¡Hostia! ¿Cuántos hay aquí, loco? ¡Hostia! ¡Ups! Baja más aún A ver, es que por aquí ¿Cómo consigo ese objeto? Vale, pero aquí había otro camino hacia arriba Y también me gustaría saber dónde va Al final siempre hay dos sitios por donde tienes que ir Supongo que esto vas a... A ver... ¡Hostia! Vas ya a la esta, ¿no? Me imagino ¿Y por aquí? ¿What the fuck? ¿Qué había el otro lado? Pues allá abajo sí que no... No lo cuentas, ¿eh? ¡Uf! ¿Aquí qué hay? Tengo que ir con cuidado, ¿eh? Porque como caiga... Me voy a la... A la B ¿Qué es esta zona? ¡Ah, coño! Vale, 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 vale Ya son de... Ya son de eso, ¿eh? ¡No! ¿Really? ¿Y aquí qué hay, chaval? ¿Se puede ir? ¿Hay un objeto ahí? ¿Cómo coño se previsa aquí? ¡Ay, Dios mío! Que me da bien algo A ver cómo me acuerdo ahora yo De cómo he llegado hasta ahí A ver... Vale, sí, era por aquí ¿Y cómo voy hasta ahí? ¡Ay, va! Que ha salido Un cabrón de estos ¡Vamos a esa! Tío, de verdad Vete ya, hombre Un rato Va, vamos a ir por esta zona A ver qué pasa ¡Ay! Oh, no, de verdad Ahora están los... Las ranas estas No Calladita está más guapa ¡No! ¡No! Bravísimo Putas ranitas, ¿eh? O lo que sea Los sapos esos ¡Ay! Al final el laguardiente Está siendo más... ¡Hostia! No me mires, no me mires Está siendo complejo Un poco No, 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 no Vamos Vamos aquí Vamos aquí un momento Perfecto Buena esa Tío, de verdad Putas ratitas De los huevos, ¿eh? ¿Y este está...? ¿Este se ha quedado aquí? Se ha quedado aquí, ¿eh? Creo que... Creo que no le voy a molestar ¡Hostia! De verdad, tío La maldición Es la polla No ¡No! Vale, me dejas pasar Me dejas pasar, por favor Me... No puedo No puedo moverme Me parece genial Gracias Vale, vamos a ir con los sapos estos A ver Cómo... Cómo podemos hacerlo Aeropuerto Voy a lanzarlo ¡Vamosmos! Voy a lanzarlo Y solo Y solo No puedes dejar Vamos a lanzarlo Y solo No Y solo Y solo he perdido las almas anteriores si, así no voy a ningún lado ay, con los sapos esos que en principio simplemente tener paciencia y cuando te da pues te alejas y ya está, pero soy una ansia y es lo que hay no debería de pasar de largo ya está, tampoco a lo mejor vamos a la ballista por aquí no me gusta nada que el pavo, con la espada gigante no me gusta nada no me gusta nada no no, 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 no cabrón bueno, apalmado ahora igual ya no lo veo más ahí que ponía de la cimitarra esa arma la tengo yo lol ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? maravilloso maravilloso aquí morir es un arte no, 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 no voy a echar un meo ahora vengo abierta hum no, 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 no amo no, 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 no Gracias. Vale, ya estoy por aquí. Vale, ya estoy. 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 Vale. 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 Tiene que estar ahí, ¿no? Vale. 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 satanás no sé si el atajo puede ser mejor no, este está bien bueno ratita mover la colita el de la parte de abajo si no tengo nada por ir por esa lava creo que es un mal gasto el matar ahora mismo a ese caballero y me salía algo algo tocho, así que vamos a ir a por este que creo que puedo pasar de él lol vale vamos a ver vamos a hablar de tú a tú no me da nada no me da nada delay el otro caballero tiene que estar por ahí tú me dirás para qué quiero bajar yo ahí si cómo coño voy a por ese objeto vale vale y por aquí tengo que ir a la ballesta ¿no? vale por aquí debería de subir a la ballesta porque algo tan alto ¿para qué voy a subir yo tan alto? algo espérate que luego como bajo tendré que bajar por aquí más igual aquí te ponen una piedecita para que veas que puedes subir más escaleras ¿no? porque por aquí no hay nada oh arco de jinete dragón tengo ya uno creo recordar el arco grande del asesino de dragones hace algo más de daño también necesita más destreza que el otro vale y ahora para bajar de aquí por aquí ok vamos a ver me cago vale vale está ahí chaval espérate vamos a vamos a por ello no jodas los de la ruedecita ¿por qué hay tanta? ¿por qué hay tanta sangre aquí? ¿por qué hay tanta sangre? ¿por qué hay tanta sangre? o ya entiendo por qué hay tanta sangre only ¿por qué? no ¿por qué hay muita喝a? ah bueno no ¿por qué hay mucha sangre? no no bueno yo La morraje me hubiera jodido bastante A ver que pone aquí a todo esto Oh, es una oscuridad luna No entiendo Necesitas un arma ya, ya lo sé, ya lo sé Meto muy poco con esta Ya lo sé, ya lo sé Por eso igual el nivel no tengo que farmear el nivel Hostia Oh, la hemorragia Ya que por eso que No tengo que farmear, tengo que pillarme un arma buena Está claro, está claro Lo que pasa es que yo no sé Qué armas son buenas aquí en este juego Me dijeron la del carnicero, pero la vendí La vendí Yo creyendo que no era buena O sea, no me gusta tampoco Era muy lenta Así que también es verdad que no tenía los stats Que debería de tener Parate un momento Guau, espérate Lo he leído tarde, Víctor Ahora cuando Cuando palme otra vez Eh, voy Joder, está otra vez el caballero ese aquí, tío Es muy pesado Me gustaría librarme de él sin tener que pelear Vale Y creo que voy a ir ahora por la dirección donde están Es que no, debería de ir por donde he ido yo creo Por la derecha yo creo que aunque mate a los de la rueda Creo que tengo que volver por el mismo lado Conseguiste la Claymore Eso que es una bomba Ha ha He 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 Gracias por ver el video. A ver, ¿conseguiste una espada larga, mandoble? Creo que sí, a ver. Ah, sí, esta, la Climor. Aquí está. Escalar, escalar, fuerza, pero... Escúchame, que tampoco... A ver. Hago más daño con la irisil, ¿eh? Ya tengo más dos. Nada, tampoco la tengo... Y hace crítico con la congelación. Y es más rápida. La del caballero negro me mola. Está bastante bien. Está bastante curiosa. Pero, a ver, ¿cuánto pesa? Pesa uno más que la Climor. Pero hace más daño también. Y hace más daño de físico, magia, fuego, etc. Esta habilidad tiene más... Bueno, va, vamos a continuar. Por aquí... A ver... Las armas de caballero negro son muy buenas todas. Vale, perfecto. Pues eso es bueno saberlo. ¡Gracias! Ya que estamos Vamos a mirar a ver Que hay aquí Joder Ni nada real En serio Que me suba La del caballero negro Dices Si pues esa me la subiré Entonces Joder No sé por qué Aquí hay tanta sangre Por los tíos de ahí ¿No? ¿Puedo pasar de ellos? ¿Tengo que luchar contra ellos? Espérate Antes de nada Tengo cosas contra la hemorragia A ver Igual me puede venir bien Quién sabe Oh 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 ¿Qué dices? Pero si me he protegido Hostia Estos tíos Son duretes Y no hay una hoguera por aquí Porque me vendría bastante bien La verdad Ah bueno Mira Voy a mirar lo del arma Y eso No pierdo las almas ¿No? Seguirán ahí Si no me da bastante igual Aunque bueno Ya que estoy Va Vamos a continuar Luego lo hago No tengo prisa Yo creo que puedo con esos Es más Creo que en vez de la Este arma Voy a pillarme Y ese objeto No lo he conseguido aún Hola 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 Corran Corran No mames Intento derrotar Al de abajo Tengo las Las almas aquí Corre Corre No me jodas No Ay diosito El caballero ese Quería jugar conmigo No sabe Un no es un no No lo sabe No Pero si es que ya estoy aquí Vinton Espérate Mira La voy a utilizar Ahora mismo Y la lanza esta No Tiene poquito Tiene poquito daño Hola 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 Corras Corras Lo que pasa es que para mi gusto Esto es un pelín lenta Para mi gusto Vaya de musgo Para la maldición Hostia Todas las resistencias Todas las resistencias Mola Esta para Eliminar ¿Me cargo a este o qué? ¿Me cargo a este o qué? No No me lo cargo Corre No Corre He palmao Ay Puto caballero Puto caballero Voy a tener que cargarmelo Es que me da una pereza Increíble Cargarme ese caballero Ahora mismo Porque es que luego Porque es que luego Me toca el otro Por favor Déjenme pasar Déjenme pasar Me voy a cargar a este O igual no Vamos a ver Me da mucha pereza Tío Matarte Me da mucha pereza No Vale Vale Ah Ah No 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 Gracias. Gracias. No, esto no, por favor. Vale, va, está. Está corriendo. Es que me parece tan lenta. He escuchado contra estos. ¿Qué me podría poner? ¿De su propia medicina? El rojo cartús. No puedo. ¿Por qué no puedo, tío? ¿Por qué no puedo? ¿Tampoco? ¿Por qué no puedo ponerle fuego o cualquier historia a esta? ¿Por qué no puedo ponerle fuego o cualquier historia a esta? Bueno, vamos a ver, sí, apelo, a ver. ¿Y si paso de ellos? Es que si me encuentro con... A ver, lo principal, cargarme uno. Que creo que lo ideal sería... Eso. ¡Uh! ¡No! Vale, voy a correr de ellos. Como una gacela. Pero es que es muy pesada esta arma. Es que no me termina de gustar. Prefiero mil veces que sea un pelín más rápido. ¡ Nova! ¡Vam! 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 Y ya está. Uh, casi, ¿eh? Casi se pira el cholo. Creo que me da tiempo. Vale, toma por culo. Va, vete para tu casa. Y vamos a explorar esa zona y si no hay mucho más, pues le van a dar por el culo. Voy a intentar desactivar la ballesta y ya está. Y si hay algún objeto y tal, pues cogerlo. No sé si me da tiempo porque esos dos van a dar mucho por culo. No sé si me da tiempo. ¡Suscríbete! ¡No, hombre! ¡Oh! Vale, vale Ya sé dónde está ¡Hostia, ahora las almas las tengo ahí! ¡Hostia tú, chaval! ¡Qué asco me dan estos de la hemorragia, eh! Ni las monjas Ni los bosses ¡Hostia, este! Ninguno de los enemigos, eh Esos me dan mucho asco Son rápidos Las hemorragias te joden Y encima quitan un porrón de vida Buena ¡Coño! Hay un coce ahí No sabía Ah, pues ese viene, eh Siempre viene un graciosete Ah, se ha parado No sabía Ok,実 Un coce aquí O no sabía Que está mal Notes Cua Es que si contra la hemorragia no puedo cubrirme ¿Qué hago? Tengo que esquivar 100% ¿Me rentará ir así? Vamos a probar Uy, vienen los dos encima Vale Uy, vienen los dos encima ¿Qué quieres? ¿Bailar, cabrón? No Uf Contra este no voy a palmar No Tengo que esquivar 100% ¿Bailar, cabrón? No 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 Toma por culo Hostia puta Hora de tristeza Además que aparezca una vez No está Hostia no Es un cadáver De uno de los ogros Venganza Venganza A tomar por culo Hostia más ogros de estos aquí Podría ser una amistad Ojalá un buen agente Ojalá una buena gente Saltar delante Atajo delante Hostia No sé si jugármela Hay mucha altura Y después del otro a la otra Hay más aún A esta igual sobrevivo A la siguiente no sé si sobrevivo Pero aquí no hay nada más Va Voy a saltar Hostia No pensé que me he quitado vida ¿Y ahora? Ah por aquí Vale de puta madre Oh pues la ballista esa ya no nos va a dar por culo Entramos aquí a ver Si está ahora el bicho ese Esta música no estaba antes creo ¿Y ahora? Tú Cómeme el dedo Nada Aquí no hay nada No sé por qué A mí no me parece A lo mejor algo relacionado con la misión O algo No sé por qué Pero no me No me parece Bueno pues esto es el lago El lago ardiente este Creo que ya lo podemos dejar Por hoy Vamos a Vamos a ir al boss De Irizil Me pillamos cerca esto que Bueno no Realmente no Está aquí Digo no sé que hoguera me pilla Más Más cerca Pues ya hemos explorado el lago ardiente La verdad Bastante Intensa la visita Me faltan todavía cositas por ahí Que explorar Pero ya lo haremos Ya lo haremos Porque tiene Tiene mucha Tiene mucha tela Esos laberintos Y Tiene que ser